Y en un comunicado con fecha 20 de julio la sala de prensa del Vaticano informó que la Santa Sede decidió retirarles la condición de pontificia y de católica a la Universidad Católica del Perú, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya no tienen derecho a usar la denominación y los títulos de pontificia y de católica. Esa es una decisión que ha tomado el Vaticano. Le voy a leer exactamente lo que dice el decreto. Dice lo siguiente, en consecuencia y en virtud del mandato recibido por su santidad, Benedicto XVI, por el presente decreto 1, se prohíbe a la universidad, a la mencionada universidad, se refiere a la Pontificia Universidad Católica del Perú, el uso del título de pontificia en su denominación, suprimiendo la concesión que en tal sentido le fue otorgada en precedencia. 2. Se prohíbe a sí mismo que la mencionada universidad use en su denominación el título de católica, retirando el consentimiento que en tal sentido le fue concedido precedentemente a tenor del vigente Canum 808 del Código de Derecho Canónico. 3. Se declara al mismo tiempo que la cita de universidad como persona jurídica pública es de la Iglesia, sigue sometida a la legislación canónica en las materias en que está, aunque está más bien, actualmente vinculada, aunque por las razones indicadas haya sido privada del derecho de utilizar en su denominación los títulos de pontificia y de católica, y que la Santa Sede seguirá empeñándose en el pleno respeto de la disciplina canónica. Del presente decreto se da noticia a la Congregación para la Educación Católica para su efectivo cumplimiento. Dado en la Ciudad del Vaticano el día 11 de julio de 2012, Tarciso Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede. Y el mismo día, el mismo cardenal Bertone le envió una carta al rector Marcial Rubio, Vaticano 11 de julio de 2012, le voy a leer algunos fragmentos. Le dice lo siguiente, Por el mandato del Santo Padre le comuniqué, en sustancia, la exigencia legal de adecuar los estatutos de esa universidad a la legislación canónica de la Constitución Apostólica Ex Cor de Ecclesia, como debería haberse hecho ya desde 1990. Ese ha sido en todo momento el claro requerimiento que la Santa Sede le ha hecho como obvio requisito para que sean reconocidas y garantizadas adecuadamente la identidad y la misión específicas de esa universidad. Como he tenido modo de expresarle antes, le dice Bertone a Rubio, la situación irregular que viene atravesando la universidad no es reciente y ha sido materia de seria preocupación de los tres últimos arzobispos de Lima, no solamente del actual. La universidad ha venido incumpliendo las disposiciones legales establecidas, lo que se ha advertido reiteradamente por escrito. Desde la última fecha, las autoridades de la mencionada universidad, sin previa y necesaria aprobación de la Santa Sede, han realizado múltiples y sustanciales modificaciones a los mismos, perjudicando gravemente los derechos de la Iglesia, a la luz del acuerdo vigente entre Perú y la Santa Sede y del derecho canónico, consideramos que dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a la Iglesia. La primera exigencia incondicional que esa universidad tiene que cumplir es la de ajustarse al derecho y adecuar sus estatutos a la legislación canónica. Y se despide de él, pero le está diciendo que se acabó, que la Iglesia Católica ha tomado una decisión realmente radical, porque desde 1990 hay una actitud de irrespeto con el Vaticano y con las reglas que el Vaticano ha impuesto a las instituciones que llevan la identidad de la Iglesia Católica. A pesar de esta carta enviada el 11 de julio, siendo hoy 20 de julio, la universidad dijo, hoy lo dijo hasta por la tarde, que no había sido notificada. Pero la verdad es que se acabó. Y Marcial Rubio pasará a la historia como el rector que destruyó a la Católica, porque no será más la Católica. Ya no se va a llamar Pontificia Universidad Católica del Perú, se llamará Universidad del Perú. Ya no va a ser la PUC, será la UPS. Increíble. Eso era lo que quería. Ahora vendrán los juicios y vendrán, por supuesto, también la tristeza de sus exalumnos. Soy exalumna de la Católica y, por supuesto, me entristece tremendamente esta decisión. Increíble. En eso ha ido a parar el empecinamiento de un grupo de gente que se apoderó de la universidad. Se apoderó de la universidad y han llevado hasta esta situación a un centro de estudios que tanto le ha ofrecido a nuestra patria. Increíble. Qué vergüenza. Gracias.